¡Prepárate, porque este domingo 29 de junio, San Pedro Sula estará... ¡Rescate en Bolivia! ¡Desde Argentina, rescate en concierto! Este domingo 29 de junio, a partir de las 5.30, en la iglesia Casa del Alfarero, en Levar del Norte, entrada principal, Colonia Los Álamos. Preventa del 3 al 16 de junio, 150 lempiras. Takia, 200 lempiras. Adquiere tus boletos en todas las librerías cristianas de la ciudad.